No, esa no, esa Se ve mal, ¿no? Mira la calidad, está a 1080 Está a 1080 Esto es que es raro, ¿no? ¿Y? ¿Y? ¿Ahora qué? Se ve como el culo Por eso a lo mejor no me sacan clips ¡Ay! Choskars Pregunta comprometida, ¿has tenido algo con algún fan? No Nunca